Caboel es una compañía especializada en la tenencia y alquiler de inmuebles, con un porfolio diversificado en activos logísticos, comerciales, hoteleros y de oficinas, en los que prioriza la calidad, ubicación y gestión sostenible de los mismos. Caboel ha encargado a Onilsa, empresa constructora especializada en edificación industrial y logística, la ampliación de su parque logístico en el polígono Mas Yuge de Torren, Valencia, con un nuevo edificio de 22.568 m2. Con el desarrollo de este proyecto, Caboel completará su parque logístico de Torren con una superficie en conjunto de más de 54.000 m2 de superficie bruta alquilable. La búsqueda de inquilino para la nueva plataforma se ha confiado a BNP Paribas Real Estate, agencia especializada en la comercialización, gestión y ventas de activos industriales y logísticos. La ubicación del parque conecta directamente con la CV36, autovía que une la A7 con la CV30, y a su vez interconexiona con la A3. Esta ubicación le permite reducir los tiempos de desplazamiento y las distancias con los principales nodos logísticos de la Comunidad Valenciana, como son el puerto, el aeropuerto, el cruce del A3 con la A7 y el centro ciudad. En definitiva, es una oportunidad para el emplazamiento de las empresas logísticas dedicadas a la logística tradicional como al e-commerce. Se trata de un edificio aislado, en parcela única, que ocupa una manzana rodeada perimetralmente por cuatro vías. La nave se ha concebido como multicliente y podrá albergar uno, dos, tres o cuatro operadores de forma simultánea para desarrollar una actividad logística de riesgo medio grado 5, según el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales. La parcela cuenta con una campa principal de 30,60 metros de profundidad y vial interior perimetral que incluye circulación, aparcamiento y zonas verdes. La profundidad del almacén va desde los 70 hasta los 91 metros, con una zona de piquing de 22,5 metros. Dispone de 26 muelles para carga y descarga, lo que supone un ratio de un muelle por cada 830 metros cuadrados de superficie. La altura máxima de la nave es de 12 metros. La distancia entre pórticos de estructura es de 11,50 metros, lo que permite la perfecta disposición de cuatro módulos de estanterías con pasillos de más de 3 metros de ancho. Un riguroso estudio prestacional ha permitido crear sectores de incendios de más de 5.000 metros cuadrados, dotando al inmueble de una versatilidad adicional para poder llevar a cabo una optimizada gestión del almacenamiento. El pavimento continuo de hormigón armado con fibras metálicas permite una capacidad de carga de más de 6 toneladas por metro cuadrado y la ausencia total de juntas de retracción con pastillas continuas de más de 1.000 metros cuadrados combinado con una gran resistencia superficial harán que el mantenimiento sea mínimo. La cubierta DEC se compone de aislamiento térmico y acústico con un panel de lana de roca de 80 milímetros acabado con láminas TPO de 1,2 milímetros. La iluminación natural se consigue con claraboyas de policarbonato transparente que difunden uniformemente la luz. La evacuación de aguas pluviales se ha realizado mediante el sistema Full Flow, garantizando la perfecta estanqueidad de la cubierta. El edificio dispone de un módulo central de oficinas de 900 metros cuadrados, distribuidas en tres plantas y divisibles para dos operadores. En caso de albergar cuatro operadores, se pueden disponer dos nuevos módulos de oficinas en el interior de los sectores extremos del edificio, accesibles igualmente desde la fachada principal. La estructura es de hormigón prefabricado y los cerramientos son de hormigón hasta la altura de portones de muelles y de panel sándwich metálico en la parte superior. Se dispondrá de control de accesos, así como recintos de carga de baterías para cada uno de los sectores. Aplicar la metodología BIM en todas las fases de un proyecto, diseño, construcción y mantenimiento, aporta importantes ventajas tanto para el propietario del edificio como para el usuario final. Las más destacadas son, primero, reducción de costes y tiempo de ejecución. Segundo, disponer de la total trazabilidad del edificio. Tercero, aumento de las garantías. Cuarto, poder disponer de toda la información del edificio en un único modelo. Y quinto, gestionar el mantenimiento del edificio a través de una aplicación para dispositivos móviles y tablets. La comunión del trabajo entre Caboel y Onilsa, gracias al uso de la metodología BIM, permitirá que el edificio esté disponible en el mes de febrero del 2019, tan solo ocho meses después de iniciar los trabajos de construcción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!